Orgulloso de recibir al sur de Oklahoma y al norte de Texas. Esta es KRJS TV, Long Grove, Ardmore. Y ahora, vivir en la comunidad hispana de Texoma. Esta es Noticias 50 a las 9. Con Juan Carlos Izaguirre. Clima con Debra Pérez Weiss. Y deportes con Don Gulliver. Y ahora, Noticias 50 a las 9.